Música Es por eso que el tema de hoy en crecimiento y desarrollo tiene un título específico Crece en dominio propio Diga, diga, crece en dominio propio y desarrolla un carácter fuerte Di conmigo, crece en dominio propio Desarrolla un carácter fuerte Mirese a sí mismo Y diga, necesito crecer en dominio propio Necesito tener dominio propio Necesito más dominio propio Porque voy a desarrollar el carácter de Cristo en mí Ahora mira el que está a su lado Y dígale con cariño Crece en dominio propio Y desarrolla un carácter fuerte Ok Un actor y dramaturgo uruguayo Roberto Jones Me gustó como define el cristianismo Él dice que la filosofía cristiana Es una filosofía de la abnegación Del autocontrol y del dominio propio Eso en cuanto a la filosofía cristiana Roberto Jones dice también que la filosofía satánica por su parte Es la filosofía del vive como tú quieras Ten lo que tú quieras No dejes que nadie te diga lo que tienes que hacer Es tu vida Así que tú tienes el derecho A vivirla como se te dé la gana Allá hay una diferencia Entre el concepto cristiano Y el concepto diabólico Usted puede quitarle el nombre Y póngale todo el adorno Sigue siendo el origen del diablo El concepto de Dios es de controlarte Es de ser alguien manejado por el Dios del cielo El concepto de Satanás Es tú tienes tu propia autoridad Nadie tiene que gobernarte Y el problema no es que algunas personas en la sociedad Sigan la filosofía diabólica El problema es que muchos cristianos evangélicos Viven amando a Jesús Pero defienden en sus vidas los delineamientos de la segunda filosofía Aprendemos el culto Cantamos al Señor Aprendemos versículos Pero en la vida cotidiana Nadie nos puede decir nada Y somos Tan faltos de sabiduría Por no decir otra palabra Que les añadimos esa filosofía A nuestros hijos No se deje de nadie Usted no es tonto para que se deje Y entonces Lo que debería ser un consejo Para que el muchacho se proteja El muchacho lo recibe Como un permiso Para hacer su voluntad en la vida Y que nadie lo pueda corregir Ni tú mismo Diga conmigo Crecimiento y desarrollo Ahora Decirle esto a un niño Y tratar de enseñarlo Es más fácil Decirle esto a un adulto Que ha fracasado Es fácil Porque el fracaso Lo hace sencillo Pero decirle esto A los santos de Dios Que ya saben Que el cielo les pertenece Vaya problema Pero tú decides O te desarrollas Creciendo en dominio propio O sigues siendo Un niño adulto Maleducado para siempre En el Espíritu Arriba De la vueltica Súbala Súbala Póngale ritmo latino A esa bainta Y póngale letras de disco Diga Ayayay Diga Ayayayay Requerimos crecer En dominio propio Es una necesidad Si tú no lo entiendes Como una necesidad No podrás crecer Espiritualmente Recordemos primero ¿Qué es el dominio propio? El dominio propio es la capacidad de autocontrol que te da Dios a través del manejo del Espíritu Santo a tu vida el dominio propio tiene como objetivo que tú te niegues al pecado que tú puedas decirle no a todo lo que desagrada a Dios Dios te ha rescatado del pecado el pecado no es un asunto de conducta sino de naturaleza no somos pecadores porque pecamos sino porque la naturaleza nuestra tiene inclinación al mal es por eso que tú necesitas que Jesús no solo te dé el perdón de tus pecados sino que el Espíritu pueda controlar la fiera pecaminosa que hay en ti también está en mí pastor no me trate tan duro siga acariciando a su principal enemigo y ya va a ver dónde lo lleva porque ya hemos aprendido que el principal enemigo somos nosotros mismos vamos a mirar algunas palabras que se interpretan en la Biblia con el concepto de dominio propio para que tú puedas definir en qué nivel estás y cómo llegar lo vemos lo vemos pensé que no estaba oyendo bien allá hoy no lo estaba oyendo bien acá la primer palabra que la Biblia mete dentro de ese significado de dominio propio es la palabra autodominio que es ese autodominio es la capacidad de dominarte a ti mismo recuerde que estamos hablando de crecimiento y desarrollo curiosamente pensamos que nuestra madurez y la supremacía se expresa cuando podemos gobernar a otros y nadie nos gobierna a nosotros eso está bien para esta selva del mundo pero no para el cielo en el espíritu es totalmente lo contrario la persona que no puede dominarse a sí mismo es un esclavo de sus propios deseos la persona que no se domina a sí mismo está dominado por sus instintos más primarios y a veces por esos principios que son hasta salvajes tú necesitas dominarte a ti mismo no hablo del dominio del hombre por el hombre hablo del dominio de la voz del espíritu sobre tus tendencias normales de tu vida hablo de no dejar que tu yo te dirija sino que Dios sea quien te guíe quieres saber cuánto has crecido espiritualmente examina el autodominio que tienes si a ti te domina el pop-up del computador más que la voz de Dios que te dice no mires pornografía te puedes saber toda la Biblia eres un niño un infante espiritual porque crecer es aprender a dominarse ahora que llega el verano si no puedes dominar tus ojos para mirar las mujeres que van mal vestidas tú eres un varón pero eres un niño espiritualmente necesitas crecer y madurar en tu fe de un aplauso para no sentir como colorado así como la segunda palabra que define el dominio propio en la Biblia es la palabra templanza que es la templanza es la capacidad de no reaccionar en mis instintos primarios tenemos el instinto de reaccionar como sentimos de donde viene la palabra templanza es hace alusión a lo que se hace con los metales específicamente con el hierro hierro eso quiero aclararles que en la tabla periódica de los elementos en el colegio en la universidad nos enseñaron que hierro se representa por las letras F y E diga dos letras F y E que eso en español se lee fe es decir que fe es hierro diga conmigo fe es hierro pero escúchame hay fe que es demasiado endebles hay fe que con una medio llamada o con un aviso del facebook se cae al piso hay gente con fe que con un dolorcito a Dios se le fue esa es una varillita de hierro de hierro demasiado frágil sabe que hacen con el hierro para convertirlo en un acero en un hierro fuerte y sólido lo meten al fuego sabe como se llama esa operación de meter el hierro al fuego para hacerlo más fuerte templar templar fuerza tú estás pidiéndole a Dios que no te metan procesos de fe tú estás diciéndole a Dios que te saque rápido del momento en el que estás espiritualmente lo que le estás diciendo es no me tiemples no me hagas fuerte yo quiero seguir siendo un alambrito en la vida pero Dios sabe que tú puedes cargar con mucha fuerza y el fuego por el que estás pasando te está templando está sacando de ti una fuerza que tú no conoces el mismo fuego que destruye la madera es capaz de ponerle templanza al hierro por eso el crecimiento que Dios busca de ti debe hacerte capaz de mantener templanza eso en términos de vivencia debes aprender a equilibrar lo que son derechos y obligaciones debes aprender mantener la templanza para defender del mismo modo tus derechos que los derechos de otros debes aprender a defender tus razones y respetar las razones de otro una persona con templanza jamás quiere violentar las razones y el concepto de otro por cierto estamos en épocas electorales en varios países quiero ver la templanza que te mantiene firme en tus convicciones sin importar el candidato que más hable una persona sin templanza pelea con su amigo porque el equipo de fútbol de él hizo el gol que le anularon una persona sin temperance lucha con su amigo porque el otro templanza maestro dígale templanza maestro vamos con el número tres tercera palabra que simboliza dominio propio tome agüita hay que cuidar la traductora el bebé lo van a poner Rubén Octavio Rubén Octavio le pueden quitar las seis una más bonito más autóctono Rubén Octavio ok ok vamos con la tercera palabra moderación cuando la biblia habla de dominio propio habla de moderarse que es la moderación según la biblia es la capacidad de tener un balance en las determinaciones cotidianas de tu vida si hay algo difícil es saber balancearnos encontramos una esquina y nos vamos a esa esquina nos mudamos con todo a esa esquina por una razón que creo que es mía abandono cosas que podrían ser buenas en el otro lado debemos saber como hombres y mujeres controlados por el Espíritu Santo necesitamos controlar los puntos perdón detectar los puntos de equilibrio respecto al humano aparte de lo terrenal y de nuestra conducta diaria en lo único que Dios te permite ser extremista es en la ordenanza de Él cuando Dios te diga algo tírate a la esquina haz lo que Él te diga a costa de lo que sea ahora ten cuidado no sea que te vayas a la esquina no de Dios sino de la interpretación de lo que Dios está diciendo eso se llama religioso recalcitrante Dios dijo espérate pero está interpretando bien lo que Dios dijo uno ve gente que dice ser cristiano en Facebook que se ha vuelto un basurero de todo el mundo uno ve gente en Facebook dando clases de espiritualidad ¿cuáles son las clases de espiritualidad? nos ha pasado hasta nuestras predicaciones con algunas hermanitas muy bonita la palabra pero ¿por qué predica en Blue Jeans? la palabra es muy buena pero ¿por qué predican en Jeans? ¿por qué tienen el pelo corto las mujeres de Maranata en Toronto? ¿por qué las mujeres de Maranata en Toronto tienen corto entonces ahí se van al extremo de la interpretación de un pastor que no pudo crecer y desarrollarse adecuadamente hay que entender el espíritu de la norma no la norma sino el espíritu de la norma el espíritu de la norma es ser decentes el espíritu de la norma del cabello de la mujer no es porque el pelo la hace más espiritual es porque en su momento el pelo determinaba la sujeción de una mujer yo prefiero una mujer tusa sin pelo pero que me obedezcan lo que yo estoy diciendo de parte de Dios a una evangélica de pelo largo que no la maneja ni el mismo demonio cuando tú tienes la norma de Dios puedes irte a la esquina pero asegúrate que tienes el concepto exacto del corazón de Dios y eso lo da el espíritu necesitamos moderación necesitamos encontrar equilibrio necesitamos tomando el ejemplo del pelo de la mujer como encuentro el equilibrio hubo algunas iglesias que buscaron el equilibrio en lo humano y aunque a usted le parezca extraño hubo pastores que fueron capaces de encontrar el equilibrio cual fue el equilibrio hasta donde era santo que se lo cortaran y cayeron en ese equilibrio hasta aquí es pecado aquí va camino al infierno pues no ha llegado en los hombros está pronto a ser transformada por Dios y cuando ya no se le ve la horquilla sino que pasa hasta abajo ya esa mujer ya entró al renglón de las santas tuve amigos en Colombia que salían a predicar esto me tocó a mis amigos en Colombia con una aguja y un hilo una aguja y un hilo eso ok una aguja y un hilo ¿sabe para qué? que para poder cerrarle la abertura a las mujeres en la parte de atrás era chistoso en la iglesia todas las mujeres caminaban así o con las faldas cerradas así al pastor no le pasó por la cabeza que eso era para darle elasticidad a la mujer al caminar y vimos el equilibrio que nos decía hasta donde la falda está bien que se le ve el tobillo aguanta si se le ve la pantorrilla ya va mal ese equilibrio era solo el resultado del concepto y las perversiones de ese pastor que cuando veía una pantorrilla y la alborotaba todo adentro entonces prefirió hacer una norma en vez de crecer él internamente en dominio propio denle un aplauso a Dios que estamos levantando una nueva generación vamos al cuarto cuarta palabra que se entiende como dominio propio es buen juicio diga conmigo buen juicio que es un buen juicio es la capacidad de saber interpretar las circunstancias de la vida y las motivaciones de los corazones es muy fácil juzgar a la ligera cuando tú no sabes lo que la persona está viviendo por no tener este buen juicio juzgamos a primera vista juzgamos a un muchacho porque tiene un pelo largo o se pone un arete un buen juicio es parar y examinar para poder emitir un concepto claro yo les he contado que en Colombia me topó un muchacho con un pelo extremadamente largo y feo por cierto y yo he contado que tocaba la batería estábamos con Andy en una iglesia en Colombia y el muchacho tocaba la batería con ese pelero este man parece que lo hubiera formado verde o que pero cuando terminó el culto y ese muchacho nos abrazó sentimos sentimos un amor que no hemos sentido en muchos evangélicos de falda larga así que era más sabio hacer un juicio con cuidado porque muchos de pelito cortadito y con corbata suelen ser más perversos que muchos otros no le estoy diciendo a usted que no se ponga corbata o yo yo lo hago por convicción porque es mi estilo pero no hagas nada para disfrazar la falta de dominio propio que tienes adentro a los muchachos dejemos los que conozcan a Jesús ocupémonos de darle buen testimonio de amarlos como los ama el mundo y los amigos del mundo y pasar a ese nivel de amor y las modas se las dejamos a las mujeres que están desocupadas alguien dígame escuchen esto así lo dice la versión del 95 porque Dios no nos dio un espíritu de timidez sino un espíritu de fortaleza de amor y de buen juicio no debemos precipitarnos al juzgar a otros no juzgues la conducta de otra persona a primer nivel ocúpate en ponerte en los zapatos de esa persona y saber que podrías sentir y hacer tú en la condición de él no te estoy diciendo que dejes de llamar pecado a lo que es pecado pero ten el equilibrio con otros que tú esperas que Dios tenga contigo necesitamos ser equilibrados al juzgar a otros algunos emplean mal la Biblia dice no juzguemos a nadie la Biblia dice que el espiritual juzga todas las cosas pero necesitas un buen juicio un juicio de equilibrio borracho sinvergüenza bebedor si sentaras con ese borracho a hablar en la oficina descubrirías que eso es la mejor versión que se ha podido sacar de una vida que ha sufrido tanto y solo cuando tengas un buen juicio podrás ser un canal para ayudar al borracho para darle un amor serio y equilibrado un amor en el que le digas te entiendo te ayudo y esto debes hacer porque si no tienes ese equilibrio del buen juicio serás un religioso predicando moral y no espíritu y moral no es espiritualidad cuántas madres por moral le enseñaron a sus hijas a no tener relaciones pero nunca tuvieron espiritualidad esas niñas cuando te quieras poner en la posición de juez de alguien piénsalo dos veces es una posición demasiado seria pero asegúrate de estar en el espíritu juzgar con tus ojos es fácil sería mejor verte en esa posición a ver si de pronto tú no tienes peores reacciones que la de esa persona rompemos el silencio con un Es la capacidad de opinar y de actuar. Manteniendo tú un bajo perfil. Cuando tú eres el que está brillando con tus opiniones, tus opiniones dejan de ser ecuánimes. Cuando estás tratando de demostrar que sabes más, ya tu opinión no es santa. La Biblia interpreta la prudencia como tacto y como respeto a la privacidad de otros. Y de eso la iglesia evangélica casi no ha sabido nada. No le hemos sabido guardar los secretos a nadie. ¿Quieres saber de qué predica el pastor el domingo? De lo que habló el viernes en la oficina. ¿Con qué confianza una persona puede ver a un pastor con sinceridad? Si sabe que decirle al pastor es sacarlo por el Facebook de la iglesia, que es la predicación del domingo. Necesitamos rescatar este valor. Es por eso que aunque yo no tengo todo el tiempo que quisiera. Me esmero por programar la iglesia hasta con dos meses de anticipación. Y muchos de ustedes son testigos. Que vienen a consejería conmigo. Y le digo, revisa la página de internet, el mensaje que predico tal día. Se trata de lo que me estás hablando para que sepas que Dios primero me habló a ti antes de que tú me hables. ¿Por qué un pastor no puede estar predicando en el púlpito lo que le dicen en confidencia? Porque una de las cosas que demuestra la persona que no tiene dominio propio. Según Santiago. Es control de la lengua. Le pica la lengua. No ha comido chile pero le pica por hablar. Me lo encuentro. Dios te bendiga, siquiera te vi. Tengo algo que decirte del Espíritu. Para que me ayudes a orar. En verdad no lo debería decir pero te lo digo a ti que eres espiritual como yo. Resulta que el hermano está en el vino. Literalmente vomita todo lo que tiene adentro. Porque necesita dominio propio. Prudencia. Prudencia. No todo lo que tú sabes debes decirlo. No todo lo que tú sabes debes decirlo. Y si debes decirlo. Y si debes decirlo. Debes saber a quién decirlo. ¿Cuándo decirlo? ¿Con qué actitud decirlo? Con qué actitud decirlo. Al hombre natural. Le apasiona dar sus opiniones. Mucho más si es hispano. Los hispanos sabemos de todo, hombre. Los hispanos sabemos de todo. Hombre, nosotros sabemos de política. La selección debería alinear de esta forma. Los fríjoles no se hacen así. En Canadá no saben cómo manejar a los niños. Claro, tú no has manejado bien los tuyos. Pero bueno, sabemos de todo. Emigración. Eso por ahí no le sale. Esos papeles lo niegan. De todo sabemos. Y no sabemos de nada. Llevamos el carro a un mecánico y le queremos decir cómo arreglarlo. Hacen falta mecánicos serios que le digan entonces va a arreglarlo de su casa y déjenme trabajar. Ese deseo de brillar. Diciendo que sé de algo. Es un complejo. Que Jesús quiere sanar. A mí vienen personas y me dicen Pastor, voy a comprar una casa. ¿Cuál es la mejor forma? Yo te puedo hablar de los tiempos proféticos y las cosas que Dios me dice. Pero estás en el lugar equivocado. Tú necesitas un, ¿cómo se llama? Un real estate. Un real estate. Es lo que tú necesitas. Yo no soy eso. Pastor, tengo un dolorcito por aquí. Usted sabe. Después de que oro, usted fue a dar un tile. ¿Qué era bueno? Hermano, yo no soy médico. Es nada, hermano. Yo oro para que Dios me sane. Y si no me sanan, yo busco un médico. Voy donde la doctora Pritchard, que es mi doctora. No soy un médico para que te heal. Y cuando tengo una dolor, yo prego. Y si no, entonces voy a ir al médico. Ah, pero hay otros que dicen. No, no, voy a explicarte. Mira, yo conocí una tía mía que tuvo el mismo dolor. Pero hay otros que te dicen. Yo sé una tía mía que tuvo el mismo dolor. Lo mejor para eso es tal. La mejor cosa para esa dolor es esto. Deja de opinar de lo que no sabes. Deja de decir cosas que no sabes. Demuestra que necesitas crecer y desarrollarte. Que muestra que tienes que desarrollar y crecer. Esa negación colectiva me preocupa. ¿Quién tiene la llave del carro? ¿Por si toca salir? Mira el que está a su lado y dígale. No estamos levantando una iglesia evangélica. Estamos construyendo una nueva generación. Dame un aplauso al Señor. Es lo que estamos levantando en el nombre de Jesús. Una persona prudente. Demuestra seriedad. Control de sus ideas. Control de lo que le viene a la mente. Una sola frase imprudente. Puede realzar tu inmadurez. Mientras haces que otros sufran. Hay gente que no tiene prudencia. Y disfrazan esa falta de prudencia. Con sinceridad. Que yo si soy muy sincero. Lo que pienso lo digo. Yo no cargo agua en la boca. Se nota que usted fue de los que le hizo el alboroto a la mamá. Cuando era chiquito. Se le nota. Pero dele gracias a Dios. Que ahora tiene un papá. Que lo va a ayudar a corregirlo a tiempo. Alguien dígame. Yo lo voy a ayudar. Para sacar de ti el más alto potencial. Para que todos tus familiares digan. A él. A ella es que debo ir. Es prudente en lo que dice y hace. Para que todos tus familiares puedan ir a ti. Y decir. Que tienen prudencia. Yo tengo que ir a ellos. Seguimos. Estamos hablando de crecimiento y desarrollo. Dígale que está a su lado para que no se despiste. Dígale crece en dominio propio. Y desarrolla un carácter fuerte. La sexta palabra que determina el dominio propio. Frase que determina el dominio propio. La Biblia lo llama mente sana. Ojo con esto. Diga conmigo mente sana. ¿Qué es esa mente sana que la Biblia muestra? Es una capacidad para filtrar los pensamientos. Impidiéndole a los pensamientos que dañen tu ser interior. ¿Te ha pasado que te viene un pensamiento? Comienzas a rumiarlo en tu interior. Y piensas y piensas. Y no duermes por pensar y pensar. Y te levantas a hacer café y piensas y piensas. No solucionaste nada. Pero tu alma creó falsas realidades desde tu mente. Y eso te va a dañar lo que Dios quiere hacer contigo. Mire lo que dice la King James. ¿Puedes leerlo? Es en inglés. No problema. Ok. Ahí está la versión King James. Ahí está. El último de los versículos. ¿Dónde está? No, no, no. No es ese texto. Ok. Míralo aquí, mi niña. Ese no es el texto. Mira cómo presenta lo del dominio propio esta versión. ¿Puedes leerlo? Diga conmigo, sound mind. Diga sound mind. Mente sana. Mente sana. Sound mind. Una persona que no tiene dominio propio. La Biblia dice que no tiene una mente sana. La Biblia dice que no tiene una mente sana. No estamos diciendo que está loco. Lo que significa esa frase mente sana en la Biblia. Es que no tiene control sobre lo que le viene a la cabeza. No sabe distinguir entre los pensamientos que le surgen en el momento. Y la realidad que surge de la cruz. Así te parezca difícil de entenderlo. Tu realidad no es lo que estás viviendo. Sino lo que Dios dice que tú eres. Cuando tú tienes esta mente que no es sana. Tú comienzas a verte de una forma equivocada a ti mismo. Tus ojos y tu razonamiento te dan ideas que no son del todo reales. Terminas teniendo una concepción pequeña de ti mismo. Una concepción de poco valor de ti mismo. Y todo eso se inició por pensamientos. Por eso necesitas crecer en el dominio propio. No todo lo que me viene a la mente es la realidad. No porque todo esté saliendo mal yo soy un fracasado. No porque hoy todo me haya ido peor que peor. Significa que yo no tengo futuro. Puedo estar derribado pero no destruido dice la palabra. Yo sé que mi Redentor vive. Las circunstancias no determinan la realidad de tu vida. Por eso tienes que sanar tu mente. La palabra dice pensar en todo lo puro. En todo lo honesto. En todo lo que es de buen nombre. A los demás pensamientos la Biblia dice. Que hay que llevarlos cautivos. Usa otra palabra llevarlos arrestados en otra versión. Como un oficial de policía que lleva cautivo a la cárcel a un delincuente. Cuando los pensamientos contrarios a la voz de Dios vengan a tu vida. Tú tienes que asumir la posición de policía espiritual. Arresta esos pensamientos. No les des libertad. No se pueden mover libremente por tu mente. No puedes dejar que usen las circunstancias para contarte mentiras. No puedes dejar que usen las circunstancias para contarte mentiras. Si no lo haces. Si no lo haces. Careces de dominio propio. Sigues dejando que tu mente alimente tu pequeñez y tu angustia. Necesitamos crecer. Hasta que sujetemos nuestros pensamientos a la cruz de Cristo. Erradicando las raíces del pecado. Que dan origen a nuestras concupiscencias. Diga conmigo una mente sana. Desarrollemos un carácter fuerte. Diga que está a su lado. Desarrollemos un carácter fuerte. El dominio propio te va a dar un carácter diferente. Hace algunos meses tal vez hablamos de lo que era el carácter. Y tengo que definir si lo soy para recordárselo a algunos que tal vez no escucharon ese mensaje. El carácter es el conjunto de las particularidades que tiene una persona. El carácter es las particularidades que una persona carácter. Y esto es llamado carácter. Porque guarda las características determinadas. El carácter de una persona. Es la forma como reacciona ante las circunstancias particulares de la vida. Llevemos eso a lo espiritual. En términos espirituales. El carácter de un hijo de Dios. No es igual al carácter de otro hijo de Dios. Así que el cuento de que todos somos iguales allí no opera. Hay una multiforme gracia. Hay una variedad dentro del cuerpo. Es por eso que fracasa la religión. Porque la religión quiere uniformar a la gente. Para que todos hagan y digan lo mismo. Cuando Dios sabe que somos totalmente diferentes. Pero es por la unidad, Pastor. Una unidad que roba la esencia del individuo. Ya no es una unidad, es una manipulación. Necesitamos una unidad con diversidad. Y eso solo lo da la gente que tiene carácter y dominio propio. Tu carácter. Es diferente al de tu hermano. Define el nivel de confiabilidad que Dios puede tener en ti. Voy a repetir eso que es muy importante. Tu carácter. Define. El nivel de confiabilidad. Que Dios puede tener en ti. ¿Por qué Dios confía más en alguien que en otro? Problema de carácter. No es lo mismo confiarle un reino a Sansón. Que confiárselo a José. Sansón cuando una mujer le muestra una pierna se le acaba el mundo. A José hasta le quitan la ropa, la tiene la vieja en bola y sale corriendo. A José hasta le quitan la ropa, la tiene la vieja en bola y sale corriendo. ¿Qué marcó la diferencia de los dos? ¿Qué marcó la diferencia entre los dos? Carácter. Ahora la Biblia dice que Sansón cuando era muchacho. Hizo la pataleta y el berrinche no en no frills. Sino frente a una muchacha que le gustó y el papá dijo pues traigan a la muchacha pues casi con ella. Y eso dio como resultado un hombre con visión de Dios pero sin el carácter para manejarla. Mientras que José, el papá lo quería mimar y darle todo en no frills. Hasta le daba las capitas especiales al muchachito y lo estaba tirando a Jacob. Y Dios dijo si no se lo quito a Jacob lo pierdo. Movió a sus hermanos para que lo vendieran a Egipto. Lo mandó al fuego para que lo templaran. ¿Y cuál es el resultado? Un hombre de carácter. Que fue el que mantuvo la visión de Dios. Y al final es la gente de carácter la que puede auxiliar a sus generaciones. Es el papel que a ti te corresponde en esta generación. Así que deja de jugar al evangélico. Necesitas ser una persona influyente sobre tus generaciones. ¿Cuánto están dispuestos a ser verdaderos conquistadores? No vamos a revisar la axila. Diga. ¿Cuánto están dispuestos a ser verdaderos conquistadores? Ok. Perfecto. Si tú quieres ser un conquistador del cielo en esa tierra. Lo primero que hay que definir contigo. Es el nivel de gloria que puedes soportar dentro de ti. Es el nivel de gloria que puedes soportar dentro de ti. Dios no te va a poner una gloria mayor a tu capacidad. Y sabes que determina la capacidad de gloria en tu vida. No es tu estudio. No es tu dinero. No es tu habilidad humana. Es tu carácter. Tu carácter determina cuánto Dios puede confiar en ti. Tu carácter determina cuánto Dios puede confiar en ti. He contado que me ocurrió alguna vez hace años. Oraba yo por Toronto. Señor levantéme una iglesia, silla, sale. Decía yo a Dios, le pintaba con pelos y señales todo lo que tenía en la visión. Y yo estaba metido en oración y yo veía todo eso ahí en el Espíritu. Cuando siento la voz del Espíritu Santo que me dice pausadamente. Rubén. Rubén. ¿Tú crees que puedes manejar lo que me estás pidiendo? Ahí se me fue la unción. Descubrí que no. Mis sueños eran más grandes que mi capacidad de carácter. ¿Para qué le miento a Dios si él todo lo sabe? Yo puedo pararme en el púlpito y decir que soy Superman. Pero Dios sabe que soy apenas un embrioncito de ratón. Pero uno puede ser flojo pero no bruto. Dígale esa frase de alta filosofía al que está a su lado. Dígale, puede ser flojo pero no bruto. Entonces yo le dije a Dios. No tengo el peso para eso. Pero aquí estoy, me muero en tus manos. Construye lo que tú necesitas en mí. Wow, se me han muerto tres hijos de allá para acá. Y todavía no estoy listo. Lo meten a uno en el fuego. Es por eso que Dios tiene gente predispuesta para esta ciudad y este país. Pero prefieren un mejor crédito que el fuego de Dios que te quema. Pero estamos levantando una generación de carácter. Hombres y mujeres que aguantan la templanza del fuego de Dios. Pastor, ¿cómo está mi nivel de carácter? ¿Usted que me conoce? Pastor, ¿cómo es mi nivel de carácter? No se trata de lo que diga otro. Ni se trata de lo que digas tú mismo. Se trata de tener el nivel del carácter para los sueños que Dios tiene contigo. Es por eso que hay que estirarte. Hay que esforzarte. No podemos seguirte tratando con un niño mimado que no va a servir para nada en la vida. Dios tiene que sacar tu más alto potencial. Tú eres una pieza decisiva para lo que Dios va a hacer. ¿Cómo perder una pieza tan valiosa como tú? Solo por mantenerte tranquilo y sonriente. Dios te va a hacer sonreír con una alegría que viene fruto del resultado y del éxito de Dios en ti. No como el niño que se ríe porque le dieron lo que pedía. ¿Tienes sueños con Dios? ¿Cuántos tienen sueños con Dios? Examina si tienes el carácter para esos sueños. Si tú no eres capaz de trabajar en tu carácter para subirlo al nivel de los planes de Dios con tu vida. Escúchame que esto es profético. Y el Espíritu Santo te lo va a recordar hasta que te mueras. Escúchame hijo esto. Si tú no eres capaz de tener el nivel de carácter para lo que Dios va a hacer contigo. Lo único, lo único que Dios podrá hacer es bajar sus planes a tu capacidad de carácter. Teniendo el diseño para ser un león serás un hermoso ratoncito del cielo. Teniendo el diseño para ser un conquistador de una nación serás el tío que emigró a Canadá y consiguió plata, entre comillas. O tú te dejas estirar. O Dios encoge sus sueños contigo. Y espera que nazca otro más valiente que tú. Proverbio 25, 28. Ya vamos a terminar. Ya con esto empieza ya la introducción y ya entramos directamente al beso. Proverbio 25, 28. ¿Qué pasó con la risita? Lo llevamos buscando el final. Proverbio 25, 28. Escucha esto. Como ciudad derribada y sin muro. Es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. En la Biblia el dominio propio es comparado a las riendas que se le pone a un caballo. Desde esas riendas al caballo no solo se le dirige. Sino que se le evita que haga uso de su libertad. Las riendas le dicen al caballo cuando usted lo jala para este lado él voltea para allá. Dejale el otro lado, voltea para allá. Si no tiene riendas no sabe para dónde va. Y cuando el que lo monta llega a la cantina a tomarse la cerveza. Estamos hablando del vaquero pues de la película. Lo primero que hace es amarrar el caballo. Porque o si no mientras él entra a la taberna y sale ya el caballo no está. Porque si el caballo se le da porque el caballo por naturaleza es salvaje y quiere libertad. Pues eso mismo te está diciendo Dios no que te está diciendo que eres un caballo no, está comparando con las riendas. Hay un principio divino fuerte en esto. Dios quiere guiarte llevarte a una gloria hacer de ti alguien bien influyente pero necesita ponerte riendas que tú sepas a dónde vamos y aparece y dice se me dañó este negocio fue el diablo Satanás me está obstaculizando te están jalando las riendas para allá te están acomodando para dónde debes ir me echaron del trabajo oh que te desprotegido dígale al que está a su lado las riendas mi hijo le tienen otro en otro lugar mejor y usted este no lo va a soltar porque usted cree que ese trabajo es su vida y cuando el caballo no entiende toca meterle su riendazo y jalarle la red si tú no entiendes esto tú seguirás buscando en tu propia voluntad del éxito comparado a un potro salvaje que nadie podrá montarlo jamás yo a mí nadie me dice lo que tengo que hacer ya estoy muy grande para que me digan lo que tengo que hacer dígale al que está a su lado potro salvaje no, no, no pero lo veo usted es demasiado callado potro salvaje potro salvaje potro salvaje un potro salvaje es un potro indomable es un potro que tiene amo tiene dueño pero cuando el dueño lo va a montar lo le manda tres patas y para afuera va Cristo es mi Señor Jesús es mi libertador mientras no te monta y te jale las riendas no porque cuando se monta y te dice quieto animal feroz allí dices eso es religiosidad denme la libertad la gracia del Señor por eso no me gusta la religión salvaje ¿qué pasa que no se rieron? significa que lo ofendí o qué no, estamos apenas predicando no sea tan sensible esta generación debe llegar a un lugar más alto y más excelso que el resto de la religión escúchale escúchale la religión le pone riendas al potro para conducirlo a donde Dios lo quiere llevar pero así te dice Dios Maranata esta generación llegará a un nivel donde no necesitará riendas porque conocerá el camino que lo lleva a la voluntad de su amo y Señor no necesitaremos un látigo y un jalonazo sino que diremos donde quiere ir mi amo que quiere hacer con mi vida mi señora donde es que hoy quiere tomarse el cafecito y montese que yo lo llevo hasta que conozcamos todas las veredas por donde nuestro amo pasa todos los días y aprendamos a conocer sus caminos que son más más gloriosos que nuestros caminos pero para eso para que no te pongan riendas tú tienes que ponerle riendas a tus instintos Dios necesita usarte pero tú necesitas controlar tu vida de acuerdo a los propósitos de tu Dios termino con Proverbios 16 32 mejor es el que tarden a irarse que el fuerte y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad definitivamente los valores del reino son totalmente contrarios al de la humanidad los modelos que el mundo tiene no pueden compararse a los de Dios allá afuera se cree que el que más se aira y se impone con violencia es más fuerte se cree que el que más grite y más levanta el pecho así es más fuerte pero la Biblia dice otra cosa los fuertes para Dios son los que saben manejar sus reacciones más primarias cuando ellos manejan sus reacciones aparece dentro de ellos una fuerza más grande que su razón y su conocimiento una fuerza más grande que la violencia y el grito es la fuerza de quien sabe que Dios pelea por él cada que gritas es porque sacaste a Dios lo sentaste en la banca y tú te montaste al reino Jesús tú eres bueno para muchas cosas pero en este caso si me toca a mí te sientas y que ahora salgo yo y Dios va a esperar a que te cuenten hasta 10 a recogerte Dios nos está llamando a conquistar esta ciudad esta nación yo lo creo poderosamente prefiero pasar por la historia de este país como un loco que soñó con algo y no como un tonto que vivió de sueños humanos que no le dieron felicidad y gloria para conquistar esta nación Dios requiere hombres y mujeres fuertes Dios nos dice que sólo conquista una ciudad cuando hayamos entrado a nuestra propia ciudad interna y la hayamos conquistado habrá habilidad en el evangelio cambia cuando los que van a conquistar se hayan conquistado a sí mismo por el espíritu habrá grandes conquistadores en las calles cuando esos conquistadores las esposas sean testigos que se han conquistado a sí mismo quien no trabaja dominándose a sí mismo por el poder y la presencia del espíritu santo solo estará usando la religión como una excusa para conquistar lo que él quiere para sí mismo desarrollar un carácter sólido y fuerte no es imponerse sobre otros es saber controlarte a ti mismo desarrollar un carácter sólido y fuerte no es darle rienda suelta a tus sensaciones es dosificar las dosificarlas bajo el gobierno del espíritu santo desarrollar un carácter sólido y fuerte no es convencer a otros que lo has alcanzado todo desarrollar un carácter sólido es poder decirle a los demás sin temor que te estás reinventando cada día que te estás proyectando a nuevos niveles que es cierto que no has llegado pero que estás caminando hacia algún lugar que es más grande que lo que has visto hasta ahora la única forma de desarrollar dominio propio es por el control del espíritu santo esa es una de las áreas del fruto del espíritu crece en dominio propio y desarrolla un carácter nada más peligroso para un hombre que casarse con una mujer que es un títere se requieren mujeres sujetas con carácter fuerte que le puedan decir a su marido yo te amo mi amor y te voy a respetar siempre pero delante de Dios te digo aquí me paro tus decisiones no van a tirar un abismo tus decisiones no van a tirar un abismo te voy a respetar siempre pero reacciona ¿cuántos dicen amén? y lo peor que le puede pasar a una mujer eso si es más grave casarse con un hombre sin carácter con un pelele que le diga todo sí con un muñeco y cuando la familia está en el fracaso ese títere mire a la mujer y le diga fracasamos no fracasó usted usted es capitán de este barco no pero es que usted era muy gritona debió pararse al frente de la gritona y decirle puede gritar mi hija pero no se va a hacer lo que usted dice yo tengo una responsabilidad con Dios tengo una responsabilidad con los hijos que usted tiene ahí y aunque le duela tengo una responsabilidad con usted de llevarla a la estatura de Cristo yo soy su marido y escúcheme aunque parezca raro eso enamora a una mujer la mujer siempre va a bregar a manejar pero cuando te maneja te desprecia estoy hablando proféticamente aquí cuando se pone bravo y dice es que usted nunca me da mi lugar usted nunca me da mi lugar por dentro está diciendo con este hombre yo sé que no me voy a un abismo este loco me va a controlar hasta que yo no me vaya al abismo escúchame loco como a vaso frágil como a vaso frágil así hay que tratarlas tú no eres el que está montando el potro el potro eres tú el que monta Jesús coge la suave coge la suave el que monta el potro es Jesús en esa actitud de mutuo crecimiento el resultado será una generación útil para Dios ¿cuánto dice la verdad? 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 Gracias por ver el video.